¡Hey! Abran puertas y ventanas, que voy a cantar mis carnavales Junto a Michelle, la chinita del amor Ahora sí, cambiarás de genio a brindar Aquí estoy, aquí me tienes, en la puerta de tu casa Mambrita si tú me quieres, algo me has de brindar Aquí estoy, aquí me tienes, en la puerta de tu casa Mambrita si tú me quieres, algo me has de brindar Llegó Rey David, y ahora, ¿qué le brindaré? No tengo trago ni chicha, nada, nada que brindarte Pero tengo mi boquita, que es más dulce que la miel No tengo trago ni chicha, nada, nada que brindarte Pero tengo mi boquita, que es más dulce que la miel Cualquiera por carnaval, brinda chichita y el delicioso pájaro azul ¡Como, como! O sea, ¿no te gustó mis besitos? ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! Como que me vas convenciendo, amor Eres chiquita y bonita, como planta de cebada Para nuera de mi madre, yo me tengo ya guardada Como tú digas, amor, tú y yo, nadie más Hago muy bien en quererte, con mi gusto y con gana En esto no tiene parte, ni tu taita, ni tu mamá Hago muy bien en quererte, con mi gusto y con gana En esto no tiene parte, ni tu taita, ni tu mamá Como debe de ser, ahora venga mi chirita del amor Cantemos juntos Aguacate sin venita, chirimo ya sin pepita Como no te de querer, bonita tentacioncita Aguacate sin venita, chirimo ya sin pepita Como no te de querer, bonita tentacioncita Banda de sentimientos, Renea Machi Y en esta parte, quiero saludar A todos los carnavaleros de Milito, Ecuador ¡Hey, hey, 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 hey! Bailará, bailará, paprita ¡Hey, hey, 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 En pretexto de bailar A cualquier huambra se abraza Los días del carnaval Qué linda vida se pasa En pretexto de bailar A cualquier huambra se abraza